Hola, soy Leopoldo Armesto y en esta presentación vamos a explicaros cómo utilizar algunos de los actuadores básicos con Facilino, como sería en este caso instrucciones que tienen que ver con el manejo de relés, que las utilizaremos para activar o desactivar cargas o electrónicas que requieren un consumo de corriente más elevado y también una instrucción para mover un servo, en este caso porque podemos utilizar pues por ejemplo para mover una, con la manía del servo, mover cualquier cosa que queramos como por ejemplo una puerta, una ventana o algo parecido a esto, ¿vale? Este es el guión de la presentación, el que vamos a primero explicaros el material que utilizaremos, las instrucciones con las que trabajaremos, os explicaré al respecto del módulo de relé cómo conectarlo y vamos a ver dos ejercicios, ¿vale? Uno que tiene que ver con el control de un ventilador, la activación y desactivación de un ventilador con un relé y un segundo ejercicio que tiene que ver con la generación de un movimiento tipo ondular con un servo, ¿vale? Mirad, la electrónica con la que trabajaremos es la Wemos D1 R32 como es habitual junto con la tarjeta mutil sensor de arduino, pero además trabajaremos también con el servo, que es un servo, un SG90 y el relé que es un módulo de relé que nos va a permitir conectar o activar, activar o desactivar una carga, ¿vale? Bien, estas son las instrucciones que trabajamos, en realidad esta instrucción de aquí no es más que una instrucción con una salida digital y simplemente, bueno, pues es específica del relé y que nos vamos a poder indicar qué valor queremos si activo o desactivo, ¿vale? Y tenemos que indicar el pin al que está conectado y esta otra instrucción es una instrucción que nos va a permitir mover el servo de forma que tenemos que indicar en qué pin está conectado y en qué posición queremos moverlo, esto es un valor siempre que oscila entre 0 y 180 grados en este caso, ¿vale? Bien, el relé, por si no habíais, no habéis trabajado previamente con los relés, fijaos, en esta presentación os muestro cómo trabajar con un relé para poder conmutar o para poder activar un ventilador, ¿vale? El relé puede controlar cargas en general tanto de alterna, ¿vale? En este tipo, en este caso este relé, hasta los diez amperios como continua, ¿vale? con la misma potencia de conmutación y lo que lo que debéis hacer es lo siguiente, fijaos, las señales de baja potencia son estas tres de aquí, estas son las señales de baja potencia, estas son las que el microcontrolador puede manejar, sin embargo, las de mayor potencia aquí, dado que el ventilador no consume mucho, las sacamos de la propia alimentación de la placa, es decir, del USB que vendrá de vuestro PC, es el que alimenta toda la placa, este demás, pues de esta alimentación de aquí, que es en realidad la misma que el USB, es la que el relé lo que hace es conmutar estos dos terminales, cuando está activo estos dos terminales como si fueran el mismo, y por tanto esto de aquí está unido, ¿vale? Por otro lado tenemos aquí, esto de aquí, que es el cable negro, con un cable aquí, que es el de la regleta, para conectarlo a la masa y poder cerrar el circuito, ¿vale? Es conveniente saber que el relé no debemos de conmutarlo a frecuencias muy elevadas, ya que lo podríamos dañar, ¿vale? Está pensado para ser utilizado para conmutar cargas lentas, ¿de acuerdo? Con lo que siempre son procesos en los que tenemos que activar o desactivar, pero no de forma continua, si queremos hacerlo de forma continua tendremos que utilizar un transistor, ya sea un BJT o un MOSFET o algo parecido a esto. Bien, en este ejemplo vamos a ver como simplemente pulsando o dejando de pulsar el botón que tenemos conectado el pin D2, pues lo que hacemos es activar el relé y lo ponemos en estado alto, o desactivamos el relé y lo ponemos en estado bajo, ¿vale? Esto, el relé lo tenemos conectado al ventilador y veremos cómo, pues lo que hace es que enciende el ventilador y aleja un papel que tenemos al lado del ventilador o deja de moverlo, ¿vale? Bien, y en este otro ejemplo lo que hacemos es que estamos moviendo un servo de forma que lo queremos hacer es una onda senoidal. Si recordáis en uno de los ejercicios que habíamos visto en la parte de matemáticas utilizamos la instrucción de la senoide, ¿vale? Esto es una instrucción que nos va a devolver una señal que varía a lo largo del tiempo según se lo vayamos indicando, ¿vale? En esta instrucción de aquí, ¿vale? que es el tiempo que vamos midiendo desde el arranque y esta es una variable que se la vamos a introducir aquí en este entrada aquí, ¿vale? Entonces, la diferencia principal es que, bueno, aquí lo que queremos hacer es que la variación de la amplitud sea unos cuarenta y cinco grados más menos cuarenta y cinco grados, esta es la velocidad a la que, o la frecuencia a la que queremos que conmute, aquí con cero con un hercios lo que estamos haciendo es que queremos que vaya uno dividido entre cero coma uno que son diez, queremos que vaya, que tarde diez segundos en ejecutar la onda completa, esto es el valor de inicio, queremos que empiece con unos cuarenta y cinco grados y este es el valor medio, los servos normalmente cuando están centrados en medio tienen el valor de noventa grados, por esto la onda esta va a oscilar entre cuarenta y cinco grados y ciento treinta y cinco grados que es la amplitud esta que le hemos puesto aquí, ¿vale? Bien, pues en esta presentación os hemos enseñado alguna de las instrucciones para lo que sería el manejo con actuadores básicos con facilino. Muchas gracias.